Películas al aire libre, talleres de formación, conversatorios y concurso de cortometrajes hacen parte del primer festival de cine Yarima Fic que se realizará del 3 al 6 de agosto en Barranca Bermeja. Yarima Fic este año es de color rosa porque el eje temático es el rol de la mujer en el cine pero definitivamente todos los años va a tener un componente diferencial en su color y es lo que le va a hacer cambiar también el eje temático en cada versión. La Yarima para aquellos que de pronto no conocen bien la historia de Barranca Bermeja es un ícono importante, además mujer arraigada santandereana que hizo parte de lo que es el haber resurgido desde una comunidad indígena. De manera gratuita y obteniendo un certificado, los interesados se podrán formar en documental, guión, montaje, producción general, dirección de fotografía y actuación. Los invito a participar en los talleres especializados de cinematografía que van a ser certificados dependiendo de la intensidad horaria que ustedes como estudiantes e interesados vayan a cumplir. Acá en nuestras redes sociales se encuentran toda la información, tenemos la oficina Yarima Fic a donde también estamos muy dispuestos a atenderle. A las 7 comunas y 4 de los corregimientos de la ciudad llegará el séptimo arte. En diferentes puntos usted podrá ir en familia, con amigos, a disfrutar de las películas que nosotros tenemos y además de actividad cultural y artística porque cada película va a estar acompañada de uno de los sectores o de las expresiones artísticas y culturales de la ciudad. También están abiertas las inscripciones para el concurso de cortometrajes que serán premiados en La Gran Noche Blanca el próximo 6 de agosto.